Bueno, pero el día para la Villa Deportiva de XCB. Bueno, primero el agradecimiento por confiar en nuestro trabajo periodístico, en la radio y en la tele también. Segundo, te quiero felicitar, han hecho un gran torneo de apertura, condenó un poco las sensaciones, ya finalizado la coronación y también los partidos finales de oro y plata. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Manuel. Te agradezco a vos, a tu gente también, por el apoyo adicional, más allá que es vuestro trabajo. Pero bueno, sin ustedes también esto no sería factible, porque el apoyo de la prensa es fundamental en todas las áreas. Estoy muy contento, muy satisfecho. Sábado a sábado he estado compartiendo con amigos esta pasión que es el fútbol. Vos me habrás visto hoy, nos habrás visto a todos, la buena onda, la buena energía. Bueno, hay veces que hay unos pequeños sobresaltos, pero bueno, creo que somos personas con sentido común y bueno, no va más allá de una simple reacción por la misma adrenalina que el juego. Pero, grandes finales, oro y plata y demás, disfrutando en familia, por ahí los hinchos, hubo gran cantidad de público hoy acá en San Roque, está bueno eso también. Sí, hubo muchísima gente, muchísima gente, que incluso quisimos adherirnos. Y te pido, por favor, que me permitas saludar a todas las madres que nos estén mirando. Hoy nos acompañaron varias de ellas, esposas de los jugadores. Y bueno, le hicimos un pequeño reconocimiento regalándole unos números y sorteándole unas tortas que se llevaron, ¿no es cierto?, ellas, gratuitamente, por supuesto, para manifestarle. Y bueno, que en definitiva, ¿quiénes son las que más aguantan todo esto de nosotros del fútbol? Son las mujeres, son nuestras esposas o nuestras madres en algunos casos, ¿no es cierto? Pero estamos muy, muy contentos. Muy contentos. Pensando y ya organizando, lo que se viene ya pegado, recién lo dijiste, el día sábado comienza el torneo de clausura, más 45 y también más 35 sigue el desarrollo, cuarta, quinta fecha. Exactamente, exactamente. El próximo sábado comienza aquí el torneo, senior más 45 de AFAP. Ya fue sorteado, ya se va a disputar distinto a este que acaba de finalizar hoy, porque por razones de tiempo, digamos, de almanaque. Estaremos terminando entre el 15 y el 20 de diciembre y vamos a jugar en dos zonas, de cinco equipos cada uno, y los dos quintos equipos que integren la grilla de cada fecha, van a ser el partido intersonal. O sea que seguimos siendo 10 equipos y va a haber cinco partidos sábado a sábado. También en la otra categoría, más 35, también ya el sábado que viene se va a disputar la cuarta fecha, ¿no es cierto? Estamos contentos, poquito a poco, salvando obstáculos, pero bueno, pero bueno, creo que cuando hay buena predisposición, todo se logra, todo se puede lograr. Perro, muchísimas gracias por toda la predisposición y demás, ¿eh? Bueno, bueno, muchísimas gracias, permíteme, Manuel, agradecerte a vos, a tu cámara, y saludar nuevamente, siendo reiterativo, a todas las mamás, y especialmente a mis hijas, y a mi esposa, que son excelentes, y a mi esposa, y a mi esposa, y a mi esposa, y a mi esposa, que son excelentes, y a mi esposa,